Bienvenidos a la primera parte de una serie de tres videos para cuidadores y profesionales patrocinado por el Departamento para Personas Mayores de la Ciudad de Nueva York, DIFTA, por sus siglas en inglés. DIFTA proporciona información, programas y apoyo a personas mayores de 60 años, así como a sus cuidadores y profesionales. La misión de DIFTA es eliminar la discriminación contra los adultos mayores y asegurar la dignidad y la calidad de vida de diversos adultos mayores neoyorquinos. También ofrecemos información y referidos a través del Centro de Recursos para Cuidadores y patrocinamos programas de servicios para cuidadores que apoyan a los cuidadores. Trabajamos para apoyar a los cuidadores a través de diferentes servicios, educación y abogando por ellos. Proporcionando información y apoyo a los adultos mayores, cuidadores y profesionales, DIFTA reconoce cada una de las circunstancias del individuo con respecto a la diversidad y la inclusión. DIFTA cumple su misión de servir a diversas comunidades a lo largo de la ciudad de Nueva York a través de asociaciones con agencias comunitarias que se especializan en el cuidado y bienestar de los adultos mayores y sus cuidadores. En este video, usted aprenderá cómo identificarse como cuidador, qué apoyos están disponibles y dónde obtener ayuda. También verá una corta animación sobre Terry, que se enfrenta al reto de cuidar a su madre después de ser dada de alta del hospital. Ella está organizando los servicios de atención en el hogar para que su madre pueda seguir siendo independiente. Su amiga Betty está tratando de ayudarla. Hola, Terry. Estoy tan emocionada de escuchar que tu mamá se irá a casa mañana. Hola, Betty. Yo también. Gracias por venir a apoyarnos. Claro. Pareces estar preocupada. ¿En qué piensas? No me siento con mucha confianza para cuidar a mamá las 24 horas del día, los 7 días de la semana, porque no sé para cuáles servicios califica. Tampoco estoy segura de qué hacer por ella una vez que se recupere y quiera volver a vivir sola. ¿Tienes alguna experiencia en el cuidado de alguien antes? No. Y estoy segura de que mi hermana, la enfermera, me criticará mucho cuando venga de visita dentro de unas semanas. Puedo entender cómo te sientes, ya que yo también cuidé a mis dos padres durante años y a menudo no sabía a quién acudir en busca de ayuda. Sé que es algo que hacen las familias. ¿Te sentiste culpable por pedir ayuda de otros? Sí. Pero al final me quedé sin opciones. Fue entonces cuando llamé al Centro de Recursos para Cuidadores de DIFTA. Ellos pueden referirte a un programa de cuidadores para ayudarte mientras cuidas a tu mamá. ¿Qué es DIFTA? Es el Departamento para Personas Mayores de la Ciudad de New York. Puedes llamar al 311 y pedir apoyo para el cuidador para ser conectada a un programa local para cuidadores. Pero yo trabajo y mi mamá no es de bajos ingresos. ¿Todavía calificamos para recibir ayuda? Cualquiera puede obtener ayuda. DIFTA apoya a los neoyorquinos que son adultos mayores y a sus cuidadores. Eso es justo lo que estoy buscando. ¿Cómo me conecto para pedir ayuda? Fácil. Puedes llamar al 311 y pedir apoyo para el cuidador para que te pongan en contacto con los programas locales para los cuidadores. ¿Sabía usted que en el 2018 había por lo menos 1.3 millones de cuidadores en la ciudad de Nueva York? ¿Quién es un cuidador? Jad, que es responsable de su nieta de 19 meses con necesidades especiales. Mike, que lleva a su vecina Betty a su cita con el médico todos los miércoles. Nancy, que está buscando cuidado de demencia para su tío Joe. A continuación, escuchemos la historia de una cuidadora, Cindy Mermin. Helen y yo, mi compañera que tiene demencia, éramos cuidadoras. Soy psicóloga, ella era trabajadora social. Tuvimos oficinas en Manhattan durante 25 años y a medida que su pérdida de memoria progresaba, por supuesto pensábamos que podíamos hacer esto para siempre, pero teníamos que parar. Estábamos haciendo todo bien, teníamos planeada la jubilación, pero todo lo relacionado con la demencia sale de tu propio bolsillo, no hay cobertura de Medicare. Así que ella tenía un mal equilibrio y no podía tomar más que taxis y los programas a los que va no son gratuitos. Cobran entre 60 y 90 dólares por sesión. Entonces, nos vimos cortas de dinero y nos quedamos muy desconcertadas, sumado al hecho de que cada día perdía más y más la memoria. Empezó a requerir más atención y se volvió un poco más insegura. Fue como un salvavidas. Me estaba ahogando y encontré algo de apoyo. Es como el oxígeno. No sé, no me parece que haya sido una decisión. Tengo la suerte de que había algo allí para evitar que me ahogara y que poco a poco alguien me ayudara a no ahogarme y luego me diera cuenta de que podría haber alguien a quien pedir ayuda. He mejorado mucho al pedir ayuda y no dejar que una situación se vuelva demasiado abrumadora. Así que es una parte completamente nueva de mí misma que me ha tomado cuatro años el llegar a ese lugar donde soy más consciente de la ayuda que necesito y del equilibrio que tengo que hacer en mi vida para ser una persona eficaz y una cuidadora eficaz. Los cuidadores son personas comunes que se preocupan por sus amigos, familiares o incluso vecinos por los que se sienten responsables. Pueden estar relacionados o no con la persona. La mayoría de las veces no se les paga. Los cuidadores pueden o no vivir cerca de la persona que cuidan. No tienen que ser responsables legalmente o financieramente. Todos los cuidadores tienen derecho a pedir ayuda. Algunas veces en realidad ya son cuidadores pero aún no se se dan cuenta de que lo son. ¿Por qué es importante que los cuidadores se identifiquen como tales? Conozca a Carol Levine, ex directora del proyecto de familias y seguros médicos en la Fundación Hospital Unido. Carol compartirá su experiencia con respecto a la importancia de identificarse como cuidador, cómo desarrollar un plan de acción para cuando van a dar de alta de un hospital y cómo obtener acceso a los servicios y apoyos disponibles. Cada cuidador tiene una noción diferente de lo que significa ser realmente un cuidador y esto puede implicar desde las mínimas responsabilidades hasta la de mayor magnitud donde se ejerza las 24 horas al día, 7 días a la semana durante un largo periodo de tiempo. Básicamente se trata de hacer todo lo que sea necesario para la persona que necesita de su cuidado. Bien sea atención médica, administración financiera, tareas domésticas, quehaceres cotidianos, compras, preparación de comidas. Es decir, cualquier cosa que la persona requiera para suministrarle apoyo en sus necesidades básicas. Muchos cuidadores sienten que si aceptan el papel de cuidadores van a tener que hacerlo todo y eso no es del todo cierto. Se deben establecer límites y eso es lo que los cuidadores necesitan aprender. El papel de cuidador realmente incluye asegurarse de que la persona obtenga la ayuda que necesita, ya sea ofrecida por el cuidador, por otra persona o por un profesional. Puede significar ir al médico y sentarse con el médico y el paciente, escuchar las indicaciones y recomendaciones para que conozcas lo que se debe hacer. También puede ser que si vives muy lejos, puede que cuentes con alguien que viva más cerca y esta persona te ayude a estar pendiente y visita a la persona que cuidas y después te informe de cómo están. Así que, como puedes darte cuenta, es una situación que permite mucha flexibilidad entre ambas partes y considero que es el mensaje importante, el cual es que puedas crear una situación que te permita obtener la ayuda que necesitas. La mayoría de las personas no se dan cuenta de que son cuidadores. Yo no lo hice y estoy en ese campo laboral. No es un lugar cómodo para estar porque, en mi caso, yo era una esposa. En muchos casos, eres un hijo adulto, un amigo o un vecino y entonces sientes que si dices, bueno, soy un cuidador, eso te coloca en una categoría diferente. Y siempre digo que nunca pierdes la relación primaria con la persona, sino que simplemente asumes responsabilidades que involucran su cuidado. Por lo tanto, es un cambio de identidad delicado y creo que algunas personas se sienten incómodas cada vez que ocurre y otras simplemente lo aceptan. Muchas personas no se dan cuenta de que son cuidadores porque forma parte de su cultura y de su historia familiar el cuidar unos de otros. Y así, poniéndole un nombre especial, algunos idiomas ni siquiera tienen una palabra para cuidador, pero creo que es importante aceptar esa etiqueta. Y es una etiqueta porque eso te da un estatus y un reconocimiento especial en el mundo de la salud. A diferencia de si solo te ven como un visitante, en cuyo caso nadie hablará contigo. Sin embargo, si usted es el cuidador, tiene que saber qué hacer en casa. En cierto sentido, tener esa etiqueta te da algo de poder. Las personas se sienten reacias a usar esa etiqueta o no saben que la tienen, pero ser un cuidador es una gran responsabilidad. Y descubren que si las enfermeras o los médicos dicen que usted es un cuidador, entonces ellos saben que usted necesita mayor información, más ayuda y es importante en el cuidado de la persona a quien están atendiendo. Ser un cuidador representa un gran número de desafíos. No todos los casos son iguales para todos los cuidadores, pero lo que sí tienen en común es el esfuerzo físico y la tendencia a no ir a su propio médico a hacerse sus propios chequeos. Y todas las acciones preventivas que se supone deben hacer. Cuidan muy bien a la persona que está enferma, pero no se cuidan bien a sí mismos. También puede ser muy agotador emocionalmente y el estrés es el síntoma más común que reportan los cuidadores. Además, hay un aspecto financiero en el cuidado que no creo que mucha gente se dé cuenta. Como, el seguro de salud puede que no cubra la totalidad de los gastos, así que tienes que pagar de tu bolsillo por muchas cosas. Es necesario tener un plan de alta pos hospitalización. Por supuesto, nadie quiere ir al hospital, pero algunas hospitalizaciones son planificadas. Por ejemplo, si usted necesita un reemplazo de rodilla o tiene algún otro tipo de procedimiento médico, de esta manera usted está preparado y sabe qué hacer. En términos generales, los hospitales son mejores en ayudarle a planificar para lo que se va a necesitar después del procedimiento médico planificado. Así que eso no es un problema tan grande comparado con una hospitalización inesperada, donde existe una lesión por caída, un ataque al corazón o cualquier otro tipo de emergencia. Y luego todo esto es tan extraño y preocupante simplemente por el hecho de que esa persona va a estar por mucho tiempo en el hospital. Por lo que tienes que estar pensando, incluso cuando están en la sala de emergencias, ¿será admitido? ¿Esta persona se irá directo a casa? ¿Qué voy a hacer? Y hay personas en el hospital, trabajadores sociales, administradores de casos, enfermeras y, por supuesto, también hay médicos. Ellos pueden ayudarte a entender qué es lo que va a necesitar en casa el paciente, qué medicamentos va a tomar, qué puede ser diferente de lo que era antes, si usted es elegible para el cuidado, si la persona cumple con los requisitos para recibir atención médica en el lugar y otros tipos de asistencia. Así que pienso que tenemos que recordar que a la hora de salir del hospital, de salir por la puerta y atravesarla, ese no es el final de la historia, es solamente el comienzo de una fase de esta historia y el cuidador debe ser 100% consciente de lo que va a pasar. Un reto importante que considero que los cuidadores no logran cumplir en su totalidad es el de cuidarse a sí mismos. Y este es un consejo que todo el mundo dice y permítanme decirles desde mi propia perspectiva como cuidadora de mi difunto esposo que es muy difícil cuidarse a sí mismo cuando alguien más tiene mayores necesidades que las tuyas y aún más si esas necesidades están justo frente a ti. También hay casos donde de repente te encuentras en una situación donde dices, hoy no puedo ver al dentista porque mi marido tiene problemas respiratorios. ¿Qué es lo primero? Mi examen dental o sus problemas respiratorios. Siempre va a ser la persona que estás cuidando. Sin embargo, debes encontrar una manera de garantizar tu propia salud sin que se altere o sea lastimada por ejercer el papel de cuidador. La mejor manera de ponerse en contacto con DIFTA es llamar al 311 y decir que necesitas ayuda con un problema de cuidado. Los operadores de DIFTA han sido bien entrenados. Saben cómo escuchar, cómo determinar cuál es el problema en cuestión y cómo dirigir esa inquietud al lugar correcto. Nuestro sitio web Next Step in Care es www.nextstepincare.org y hay guías para el cuidador de familia sobre todo tipo de cosas que usted necesita saber. Dado de alta de un hospital, servicios de rehabilitación, atención domiciliaria, toda una variedad de servicios, visitas al médico, en fin, todo tipo de circunstancias que puedan surgir. Así que los sitios web pueden jugar un papel importante. Pero en mi opinión, la gente es la mejor fuente de ayuda. Cuando hay alguien que te está escuchando, puede hacerte las preguntas correctas y tú también preguntar y ponerte en contacto con la persona adecuada para que pueda ayudar. ¿Dónde pueden obtener ayuda los cuidadores? El Centro de Recursos para Cuidadores de DIFTA está listo para ayudar a los cuidadores y profesionales ofreciendo información y refiriéndolos a los servicios en la comunidad. Para conectarse a un programa de cuidadores, llame al 311 y pida apoyo para el cuidador. Cuando lo haga, hablará con un trabajador social que le hará algunas preguntas. Y no se preocupe, la llamada es 100% confidencial y nadie visitará su casa sin su permiso. En este video, usted aprendió sobre el cuidado, la importancia de identificarse como cuidador, dónde buscar ayuda y cómo DIFTA puede conectar a los cuidadores y profesionales con los servicios apropiados. ¡Gracias!